Buenas tardes, buen provecho, gracias por la sintonía a toda la familia de nuestro país. Miren, en el orden internacional hay una noticia que desde ayer está estremeciendo los medios de comunicación y no es para menos. Dos llamadas telefónicas del presidente Donald Trump, uno a nuestro compañero latinoamericano Peña Nieto, en el que primero se dio la información de que el presidente Donald Trump prácticamente amenazó con enviar militares hacia México a resolver... Claro, esa fue la primera parte de la información que salió en los medios de comunicación el día de ayer, en el que Donald Trump al parecer le decía al presidente Peña Nieto que si ellos no podían con los tipos malos, con los hombres malos que tienen que ver con el narcotráfico y la criminalidad en México, que él estaba en disposición de enviarle tropas militares a resolverle ese problema. Luego, con esa especulación y ese tipo de debate que se dio en el día de ayer, se tuvo que buscar la transcripción en la conversación entre el presidente Donald Trump y el presidente Peña Nieto. Y en la que le dice al parecer entonces, como que si ellos no pueden con esa situación, él estaría dispuesto a colaborar enviándoles militares. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas aparentemente diferentes, aparentemente diferentes, porque una parte de la criminalidad de México tiene que ver con un programa también que hubo de Estados Unidos, hacia México, llamado Rápido y Furioso, en la que hubo un gran... No, pero no mete esa vaina ahí, mano. Bueno, Ruki, tú puedes decir lo que tú quieras, pero el programa Rápido y Furioso era un cargamento de armas con un microchip que iba hacia México, supuestamente para que se han llegado a los criminales de México y darle seguimiento a las armas. Ah, pero caray, se perdieron, se desaparecieron del radar y todas esas armas se quedaron en México. Almaron a los delincuentes. Y fueron a mano de los delincuentes. Esa es la verdad. ¿No es la causa de la criminalidad? No, una parte de ella. Es la droga. La droga que consume Estados Unidos. Entonces, miren, otra de las llamadas que tuvo ayer noticia y que hoy está repercutiendo es la llamada con el primer ministro de Australia. El presidente Barack Obama había hecho un acuerdo binacional con Australia para recibir refugiados. El desplante que le hizo Donald Trump al primer ministro de Australia no tiene parangón en la historia de presidentes. ¿Tiene qué? Parangón. No tiene comparación, no tiene referencia anterior. Le cerró el teléfono al primer ministro de un portazo. Sí. Pero el primer ministro dijo que no, que no fue así. ¿El primer ministro podrá decir que no? Dijo que no, el primer ministro de Australia dijo que no. No, dijo, el primer ministro de Australia dijo que fue una conversación amena, diplomática y que había un desacuerdo, pero que la conversación... ¿Qué es el desacuerdo? Que había un desacuerdo, pero que la conversación fue... ¿Sabe qué le dijo la estratega? Primer ministro, no aqueociaron, pero usted no puede mostrarlo. Porque eso le quita... Eso es peor todavía. Y le quita, le quita... Eso es una teoría, Iván, es una teoría. No, claro, es una especulación. No, no, pero el papel del analista... Pero primer ministro, no, pero perdón. Diga que todo fue muy bien, que yo creo que usted, pero jamás en la vida que lo aqueociaron. Si el analista no arriesga la inferencia, el análisis de lo que no se ve no es analista, está dando noticias simplemente. Ah, exactamente. Oíste, Ruki. Sí, sí, claro. El analista tiene que arriesgar... ¿Cómo es? ¿Cómo es Ventura? Pero Ventura se está metiendo en todo hoy. ¿Qué? El analista tiene que arriesgar su opinión. No, no, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Graimer. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Graimer. Ahora, los hechos son los siguientes. La prensa norteamericana, sensacionalista, que tiene una guerra abierta con Donald Trump, ha dicho que le cerró el terreno. Valga nada la guerra. No, va ganando Trump porque él es el presidente. No, no, valga nada. Sí, va ganando Trump porque el presidente es él. ¿Cómo tú te llamas? Sí. Ángel, mira. La idea del ángel... No, 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 Iván, no. Es nunca estar estático con nadie. El que habla, tú te vas para allá. Olvídate de Baloy, ¿eh? ¿Quién es tu director? Baloy. Bien. Adelante, Baloy. Pero olvídate de Baloy. No sé. Tú te vas a mirar. Miguel Ángel habla. ¡Fu! Acá. Yo sé que tiene un wide angle. Yo sé que tiene un wide angle. Tú eres el televidente que estás del otro lado de aquí. Exactamente. Ahí. Bien. Aplausos para él. Hombre, bien. Puede un profesional. Decide, gracias. No importa...